Aquí tenemos de nuevo nuestro circuito. Tiene un diodo, un transistor, un suministro de energía, que en este caso es este banco de baterías. Y ahora he añadido este potenciómetro. Con sus terminales 1, 2, 3. Una de ellas, en este caso la número 3, va al poste negativo de la batería. Luego la terminal número 1, va a la resistencia que a su vez queda en serie, con el fotorresistor. Y la terminal número 2 del potenciómetro. Va a la base del transistor, que está aquí. Este potenciómetro nos va a ayudar a ajustar la sensibilidad del circuito. Ahora voy a encender un foco de 75 watts, que está en esta extensión. Lo encendemos. Lo estoy acercando. ¿Ven? ¿Pueden escuchar el relevador? Ahora pongo el foco de 75 watts, de modo que la luz incida sobre... ...el fotorresistor. Y pongo la mano en el paso de la luz. Eso es exactamente lo que hacen los paneles. Ahora voy a mover la sensibilidad. No funciona, pues la sensibilidad está demasiado alta. Ahora lo giro otra vez. Y tú. Ventensato. Chau. 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 No. Gracias.